Bueno, mis amigos, todavía estoy aquí en Old Car City, USA, en el pueblito de White, en el estado de Georgia. Llevo horas, llevo horas viendo automóviles y esto no se acaba, es inmenso, es grandísimo. Básicamente he visto, yo les diría que tal vez una décima parte de este lugar, porque es inmenso, es grandísimo. Ven en este lugar, en esta parte donde estoy, ven esta vereda que conduce hacia más automóviles. Estoy completamente rodeado de automóviles y detrás de mí otra vereda y esa vereda continúa por ahí y a cada lado hay más veredas. O sea, como les digo, esto es inmenso. Me está explicando el dueño que entre veredas y veredas hay un total de 6 millas, 6 millas de distancia llena de automóviles. 6 millas vienen siendo alrededor de 10 kilómetros, así que imagínense cuán grande es este lugar y cuántos automóviles hay. O sea, en total son alrededor de 4 mil y es imposible mostrarles todo lo que he visto hoy en videos. Así que lo que hice fue que tomé muchas fotos. Estuve tomando fotografías durante varias horas, muchos automóviles interesantes que vi aquí. Y entonces pues creo que es más fácil que las vean en fotografía. Así que próximamente las voy a estar montando en la página motorshowpr.com. También las voy a estar montando aquí en Facebook. Así que van a poder ver con mayor detalle este lugar tan mágico que describo como un bosque encantado de automóviles oxidados, pero todavía precioso. Tienen su encanto, como les había dicho. Así que si como ven, sigo caminando y caminando y caminando y no se acaba. Es inmenso. Así que como les dije, tomé muchísimas fotografías de carros sumamente interesantes. Como miren, este que está ahí arriba, un Oldsmobile Toronado, el primer automóvil americano moderno de tracción delantera. Sí, porque en la década de los 20 y los 30 hubo varios automóviles de compañías independientes americanas que tenían tracción delantera. Entre ellos, el más famoso, el Kord 810. Pero miren, sigo pues mostrando hacia el frente para que vean que esto no se acaba. Y lo increíble, my friends, es que esto es simplemente... Miren otro toronado ahí. Esto es simplemente una pequeñísima esquina de este lote tan gigante. Ya estoy saliendo de aquí, no tengo tiempo para ver más. Pero nada, yo creo que en alguna otra ocasión, en algún otro viaje acá al estado de Georgia, definitivamente vengo para ver más de este lugar tan interesante. Así que, my friends, espero que les haya gustado este poquito que les mostré. Espero que les gusten las fotos cuando las suba. Y nuevamente, gracias por acompañarme. Me encanta venir a visitar lugares.